hola yo soy sofía comunicado galáctico número 521 tema recibirán un teléfono estaremos pronto es cuestión de días si hay atraso no juzguen nada hemos trabajado arduo para que todos se armonicen o sea eleven la vibración lo están logrando y sabemos que todos lo lograrán para hacer la transición de homo sapiens a homo galácticos no queremos extendernos demasiado esto es real llegará a todos un dispositivo una especie de teléfono para que se puedan comunicar fácilmente con nosotros esto debe ocurrir en unos días estamos siguiendo una agenda acompáñenos para que conozcan de nosotros y para esto llegará a cada hogar una especie de teléfono fácil de maniobrar estamos seguros que todos podrán acceder a las informaciones más importantes en el teléfono transmitiremos todo lo referente al cambio planetario explicaciones reales de una sola fuente para mayor claridad en la información todos los seres humanos son merecedores de todo lo que acontecerá en el planeta aleluya así es amén estamos seguros de que ustedes aprenderán a armonizarse aprenderán a lograr vibraciones de amor es de esta forma que lograrán el progreso en su día a día sin presiones sin angustias de querer lograr algo ahora con respecto a la provisión le llegará a todos lo suficiente nadie pierde todos ganan somos y estamos con ustedes aleluya estamos felices de saber que hemos logrado ganar las batallas a pesar de la gran cantidad de seres humanos dormidos esperamos que estén dispuestos a reconocer la luz en vuestros corazones para que todos acepten los cambios a favor que vienen para todos los seres humanos del planeta tierra no más hambre no más corrupción no más guerras de ninguna clase somos los seres galácticos de la luz canalizadora sofía gracias joel representante las naves y sofía tienen un grupo en whatsapp voluntarios en acción para la obra del padre si quieres participar escríbenos a la vida impersonal 2 arroba gmail.com enviándonos su número móvil incluyendo el código del país este libro lo donamos sin embargo solicitamos a todo aquel que quiera colaborar puede hacerlo desde la vida impersonal 2 punto com es la donación o escribir al correo la vida impersonal 2 arroba gmail.com gracias de antemano por vuestra ayuda